nos acompaña en nuestro set de entrevistas espacio abierto de logistic madrid 2021 el máximo responsable de este de este evento óscar barranco óscar buenos días que tal bienvenido a todos gracias como director general máximo responsable de logistic y de empac estamos a un cuarto aproximadamente si esto fuera un partido baloncesto de las que nos quedaría un cuarto de la finalización de este evento este año 2021 creo que ya se puede hacer un balance seguramente cuál es tu balance hasta esta hora mira se puede hacer un balance sólo con que veamos los pasillos como están el día de ayer fue fantástico hoy el ambiente es muy similar ayer entonces podemos decir que es todo un éxito estaremos en prácticamente las mismas cifras que antes de la pandemia que en 2019 lo cual es un absoluto éxito el cierre lo haremos evidentemente al final de feria sobre las siete pero si hay algún descenso en el número visitante será absolutamente mínimo o sea que tanto el número de visitantes como en la calidad de los mismos y en la interacción con el expositor podemos decir que es un absoluto éxito sinceramente con tanta incertidumbre con noticias cada día que nos ponen un poco nervioso aunque aquí en españa afortunadamente menos esperaba y sobre todo este nivel de asistencia porque los están ya los teníais contratados este nivel de asistencia pues sinceramente no sinceramente no ya nos pasó en la feria de la semana pasada en la feria industrial que tenemos hasta que no abrimos las puertas hay una incertidumbre total este año porque claro de los pre registrados que se van registrando la feria normalmente suele venir la mitad eso es un eso es un dato que compartimos todos los shows pero este año era muy muy diferente en otros realmente no sabías cómo se iba a comportar el visitante y hasta que no empezamos a abrir puertas vivimos la primera hora las dos horas las tres horas viendo esa afluencia ahí es cuando ya empezamos a respirar pero efectivamente no nos lo esperábamos porque nosotros organizamos easy first organiza unos 200 eventos al año en todo el mundo no también hemos ido mirando los eventos de los competidores y las caídas estaban entre un 25 y un 40 por ciento número de visitantes o sea que teníamos esa cierta incertidumbre que se ha despejado por fortuna sé porque ya tenéis fechas para el año que viene octubre 16 y 27 de octubre en madrid tenemos en bilbao 26 y 27 de abril y en oporto 26 y 27 de mayo perfecto respecto a madrid sé que estáis haciendo ya rebuking contratando stands teniendo en cuenta lo animado que está logistic la cantidad de público que hay el ambiente profesional que se respira ahora mismo a la 1 y 10 de la tarde del día 25 que se puede esperar de 2022 y las circunstancias externas evidentemente nos acompañan tenéis alguna previsión de crecimiento a día de hoy las reservas que tenemos para 2022 lo acabo de ver el dato hace nada estamos en un 62 por ciento es decir el 62 por ciento de los que están exponiendo hoy en 2021 ya han firmado para 2022 eso es un dato maravilloso así que yo creo podemos esperar crecimiento este año estamos en un pabellón grande el año que viene está previsto ir a dos o sea que la previsión es que la demanda se vuelva a recuperar que el interés vuelva a crecer como en antes de la pandemia o más o sea que si podemos esperar un crecimiento viendo viendo las reservas que se están produciendo en estos días y viendo la el feedback por parte de los expositores podemos esperar un crecimiento y para ello hemos introducido diferentes novedades o sea que no vamos a parar de crecer vemos que esta feria tiene mucho potencial y por último oscar tenéis un modelo me refiero a iberia que se replica existe esta feria logística en paz madrid o porto y ahora organizáis una en bilbao porque qué diferencia le esperáis y qué oportunidad había para hacer esto en un territorio que como el nuestro que no es especialmente extenso pero seguro que hay razones que lo justifican hay razones en la zona norte de españa porque el área de influencia es todo el país vasco pero zonas de cantabria incluso zonas de francia es un hub importantísimo logístico bueno es uno de los puertos de bilbao es uno de los puertos más importantes de españa el aeropuerto también tiene mucho mucho volumen tanto de por onda entonces es una zona nosotros llevamos haciendo durante el último año un estudio hablando con asociaciones con medios con clústeres con expositores con visitantes y hemos visto que hay apetito no hay nada parecido en esa zona norte y bueno yo creo que es una es una oportunidad y ahí es donde introducimos una zona nueva un área nueva una marca nueva que se llama transport and delivery que también la vamos a introducir en madrid del 22 y en oporto que yo creo que va a ser muy relevante en toda la zona del país vasco contamos ya con el apoyo del gobierno vasco contamos con el apoyo de puerto de bilbao y autoridad portuaria o sea que el ambiente que se está creando y el apetito que hay es es alto y yo creo que va a ser también todo un éxito tenemos la experiencia de oporto tenemos la experiencia de madrid y la experiencia a nivel europeo de los ocho países que celebramos que tenemos esta marca y yo creo que va a ser va a ser todo un éxito trabajamos también con el bilbao exhibition center que son socios nuestros el recinto donde ya hacemos otras dos ferias de la marca así que yo creo todo todo acompaña para que para que sea un éxito entiendo y ya con esto acabamos cuando ha listo de transport and delivery que empujáis también que empujáis para la parte de servicios y no y no y no solamente para la parte de producto que es lo que tradicionalmente ha habido en esta feria efectivamente vamos a darle una vuelta la idea es hacer encuentros b2b una zona de networking importante que es este sector de servicios de intermediación de servicios es lo que está demandando y le vamos a dar ese enfoque efectivamente el tema de los servicios el tema de el transporte es importantísimo ahora es un tema también muy muy de actualidad no hay una huelga creo prevista para el 24 el tema de los suministros la crisis de los suministros el tema de la energía es decir es un tema candente yo creo que hay una apetencia y una demanda que vamos a cubrir con esta nueva marca muy bien pues sólo me queda desearos mucho éxito cualquier cosa que genere una feria y que sea bueno para la propia feria lo es para el sector y bueno nosotros por eso estamos aquí así que enhorabuena ya por esta por esta edición y mucho éxito para el futuro muchísimas gracias a vosotros ya ti en particular por el apoyo constante y aquí nos veremos siempre que queráis perfecto gracias a los cars